La titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez López, informó que durante la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid, se lograron acuerdos con las autoridades españolas y empresas operadoras para promover la oferta turística del Estado. La funcionaria destacó que se logró acordar una exposición sobre el Estado en la Casa de la Cultura de España en México. Otra muestra planeada será referente a la Ruta Don Vasco en Madrigal de las Altas Torres, sitio de origen del personaje. También se observó que los principales temas de interés de los españoles en Michoacán son la naturaleza, la cultura y la religión. Se tuvieron 35 citas de negocios y se determinó que hay potencial de crecimiento en visitantes de Alemania y Reino Unido, informó para Red 113 Javier Magaña.